El Chamaquito Pero esta vida me encanta El Chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no me espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzca, que nada se busca Yo vivo real y sus amenazas me asustan Tengo un tipo de fe en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera Si brindo en el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Esta vida me encanta Esta vida me encanta El Chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no me espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, me gusta, la gente me gusta Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzca, que nada se buscan Yo vivo real y sus amenazas me asustan Esta vida me encanta Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta